Y precisamente en la época decembrina muchos la aprovechan para salir a pasear y una cosa muy molesta en estos paseos es cuando nos pican los mosquitos hoy nos acompaña el doctor Rubén Darío Quintero, especialista en terapias alternativas que nos da recomendaciones para estas molestias Bueno, un cordial saludo a todos los televidentes de Noticias Aprecus Bueno, los mosquitos nos pican porque ellos tienen la necesidad de alimentarse específicamente el mosquito hembra, que es la que pica el macho no pica realmente ellos tienen, por decirlo así, un método para elegir a su víctima y esto va de acuerdo al olor que nosotros estamos expeliendo al dióxido de carbono que también eliminamos mediante la respiración existen factores hormonales, hasta el color de la piel que hace que los mosquitos elijan o no a las personas como víctimas para alimentarse Bueno, ¿cómo prevenir la picadura de mosquitos, doctor? Bueno, en realidad la picadura de mosquitos y de insectos es un tema muy amplio por ejemplo, sabemos que la picadura de mosquitos puede transmitir virus bastante fuertes como la malaria, fiebre amarilla, en este momento está de moda el chikungunya entonces, una forma de prevenirlos es llevar ropa, la piel cubierta, ropa que nos cubra suficientemente evitar aquellos depósitos de agua como llantas, albercas que ahí están generando puntos donde los mosquitos vienen a tener gran población y que nos pueden picar utilizar algunos insecticidas, pero yo aconsejaría de tipo natural con base en limón, en citronela, en llantén, en caléndula, en ajos el olor, como dije anteriormente, es un factor determinante en que atraigamos o no a los mosquitos otra forma de prevenirlos es evitar estar en las tardes y en las mañanas en sitios pantanosos porque tanto en la mañana como en la tarde, pues es cuando aparecen los mosquitos y vienen a picarlos ¿Qué síntomas presenta una persona cuando se le pican los mosquitos? Bueno, los síntomas son variados, si la persona es alérgica, pues puede presentar unos síntomas bastante fuertes e incluso requerir tratamiento médico especializado si simplemente es una persona que tiene una capacidad de reacción normal pues entonces se va a presentar el picor, aparecen ronchas, aparecen molestias las cuales rascan y si lesionamos la dermis de tanto rascar pues se van a infectar y esto va a requerir tratamiento cuando es un mosquito que ya nos está transmitiendo por su saliva algunos o con su saliva algunos virus pues entonces la persona puede presentar fiebre, malestar general y ya el síntoma ser mucho más fuerte y parecerse a los del dengue y esto como dije anteriormente requeriría tratamiento médico pero si la persona tiene una capacidad inmunitaria relativa como el común de las personas pues esto se limitaría simplemente a las molestias, al color enrojecido y al prurito, es decir al rascado que se siente la necesidad de hacerse ¿Cómo se debe tratar con la medicina natural la picadora de mosquitos doctor? Bueno, siempre estar bien nutridos y consumir buenas cantidades de tiamina y vitaminas del complejo B nos va a dar una buena capacidad de resistencia consumir alimentos que contengan ajo y especias, olores fuertes sabemos que los van a repeler y principalmente utilizar bloqueador solar es la costumbre últimamente en las personas llevar repelentes químicos sin embargo sabemos que estos repelentes químicos también tienen una acción negativa sobre nuestro cuerpo así es que lo mejor es utilizar protector solar que el protector solar natural por su naturaleza misma y el olor que tiene viene a repeler los mosquitos principalmente recomendaría después de haber sufrido la picadura de los moscos utilizar el gel de llantén y caléndula son plantas medicinales que por su misma condición hacen que el prurito desaparezca que no se infecte la piel y que estas molestias se puedan resolver de manera rápida y espontánea